Algunos dicen que los héroes nacen. Otros que se hacen. Yo solo conocía uno. Beowulf. ¡Padre! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Beeroth! ¿Cuál es tu nombre? Beowulf La gente lo recordará Beowulf ¿Por qué tanto camino para ver morir a Unzheim? Por una mala despedida No quiero dejarlo así ¡Suscríbete! 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 ¡Señorужí Citizens Beowulf, el regreso. ¿No se sepultan en la tierra égida? Ha sido una criatura. ¿Un troll? Las mordeduras son pequeñas y profundas. No hay tiempo para enterrarle. No llegaremos a Eroda antes del ocaso. No me gusta este lugar. Pues regresa a casa y a la turba que quiere lincharte. No era una turba, solo amigos y familiares del difunto. ¿El difunto al que mataste? Toda moneda tiene dos caras. Por cierto, ¿por qué me salvaste de ellos? Todos cometemos errores. Por cierto, ¿qué le pasa? No me sentí mal. No me sentí mal. No me sentí mal. ¡Gracias! 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 Así que una mala despedida. ¿Por cómo nos miran, me pregunto? ¿Cómo de mala fue? ¿Todavía necesitas arreglar la espada? Ahora sería un buen momento. De acuerdo. ¿Qué sucede? Ve a Ulf. No podemos dejaros pasar. Hace 20 años erais lento. Solo podéis ir a peor. Hola, Eslín. Mátale. Ve a Ulf. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Dónde está Herrero? ¿Dónde está Herrero? ¿Crees que puedes arreglarla con ese martillo grande? ¿Si pagáis por adelantado? ¿Acaso no es digna de mí? ¿Os preocupa que os juzguen por las apariencias? ¿Os preocupa que os juzguen por las apariencias? No. Rida. La familia y los amigos deberían poder darle el último adiós. No eres nada de eso. No. Deja que se quede. No deshonraré a mi esposo, pero no verás el cuerpo. ¡Rida! ¡Rida! ¿Qué sucede aquí? ¿Hermano? ¿Vas a... ¿Vas a anunciarme o no, indolente? Abrecan, Zayn de Bregan. Hermana. O debería llamarte Zayn de Herod. Ven. Zayn. Ven a oír las nuevas de tu tío. Ten cuidado, muchacho. ¿Has sido tú? Ha intentado matarme. Al menos ven a ayudarme. Los demás Zayn vendrán para asistir a la asamblea después de las exequias. Y votarán para que sucedas a Rothkar. Un Zayn debe gobernarnos. ¿Por qué no tú? Algunos recelan de que mi padre la nombrara su sucesora. ¿Todavía te escuece que no te tuvieran en cuenta, sobrino? Si recelan, es porque no conocen a tu madre como yo. Tu esposo fue valiente en su decisión. Lo acabarán aceptando. Dales tiempo. No tenemos tiempo. Deja este y échame una mano. Aquí. Es el hombro. Lo sé. Todo tuyo. Sujétale. Con fuerza, no te va a besar. Te dolerá más cuando te lo recoloque. ¿Preparado? Eres una extraña curandera. Allá vamos. Una, dos... ¿Extraña en qué? ¿Más violenta? Ya está. ¡Vete! ¿Le vendas tú la mano? He venido a ayudar. Ove ya nos envía para que me vigiléis. Habéis entrado a lo grande. ¿Por qué os quedáis a los festejos? ¿Vais a negarme de vida y comida? ¿Os importa seguir con la verborrea en otra parte? Ya veo. No me lo agradecéis. Si están aquí, es por tu culpa. Es verdad. ¿Irás a la fiesta de esta noche? Todos van. Alguien ha muerto. Y esta noche hay fiesta. Deberíamos quedarnos. Era tu Zayn. Mis condolencias. Casi ha sonado sincero. Un gran hombre. Que deja un hijo con rabia. Al menos Rida es prudente. Pero es fuerte. Y nos tiene. Ayudaré a Rida a prepararse. Tú mantén a Beogulf lejos de esta cámara. La sala está llena de recuerdos. La sala está llena de recuerdos. Veo a Rida. Beogulf. Nada de mujeres casadas. ¿El amor es ciego? ¡Los vuelos a parar! ¡Socinho! ¡Socinho, de Whereasgeal! ¡Socinho! Gracias. Puedo maldecirle por haberme nombrado su sucesora. El vestido es nuevo y me aprieta. ¿Podéis rechazarlo? Que vuestro hijo sea el Zayn. Rodgar tenía razón. Slim no está listo. Nos están esperando. No tenéis que ser Rodgar esta noche. Como un vestido nuevo, el poder es más cómodo con el uso. Por favor. Os acostumbraréis. Y puede que os acabe gustando. Recordad que antes de que el hombre llegara a la Tierra Égida, los únicos seres vivos eran las criaturas del lodo. Gigantes, troles y lobos Bargast. Todos ellos seres de sangre negra nacidos de las entrañas inmundas de esta Tierra. Sal. ¡Aparta! Es una gran fiesta. Sí, el hidromiel está que arde. ¡No salce a mi ser! No intentes buscar la gloria. Ella te encontrará. Slim. No ha sucedido a su padre. Rodgar podía nombrar a su sucesor. Siempre tuvo un punto de mancia. ¿No crees que una mujer pueda gobernar? Muchas lo hacen. Y a pocas se las ve. La hermosa y sabia Rida, su mujer, será nuestra Zayn. Vellin, queremos que nos paguéis esta noche. No. Esperaréis como el resto. Soltadme. Tarn, déjalo. Tu alguacil parece un poco viejo. Rodgar confiaba en él. Yo también debo hacerlo. ¿Una viuda? Su esposo murió hace seis estíos. Ahora es dueña de la herrería. Nuestro huésped no deseado. Averigua sus pretensiones. Esta es Lila, de la herrería. He conocido a vuestra hija, una joven con fuste. Tiene a quien semejarse. No habéis venido a comprar cinco tramos de cadenas de hierro, ¿cierto? La verdad es que no. Bien. Yo no he venido a trabajar. ¿Cómo está la mano? No podéis entrar en las estancias privadas. Veo, Ulf. No deberías estar aquí. Velen. Solo quiero ver a Rodgar. Ya oíste a Rida. ¿Durante cuántos años fuiste a Isu Escudero? Treinta. Y al guacil otros diez. No solo eso. Os enseñé a su hijo y a ti a reconocer los extremos de la espada. ¿Lo recuerdas? Pues claro. Por eso conocéis nuestra relación. Rodgar era como un padre para mí. Eras un buen muchacho. Y muy hábil con la espada. Slim, tienes los nudillos blancos. No las sujetes tan fuerte. No me digas lo que debo hacer. ¿Quién te crees que eres? No puedes pasar. No eres nadie, Fevolf. Tu padre no era nadie. ¡Parad! ¡Ya! No eres nadie, Fevolf. Podría mataros. Lo sé, pero no lo harás. No eres nadie, Fevolf. No eres nadie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tu madre nunca lo permitiría. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Veden, si no vengan mi muerte, nunca entraré en las salas de los caídos. Yo vengaré vuestra muerte. Os lo juro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No eres nadie, Beowulf. Tu padre no era nadie. ¡Parad! ¡Ya! Ha intentado matarme. Ha sido un ataque sin provocación. Beowulf ha intentado matar a mi hijo. Nuestro hijo. Se hará en el lugar acostumbrado. Ante quien desee verlo. Esa es nuestra ley. ¿Puedo ir contigo? Hoy no. Es un largo trecho y quiero regresar antes de anochecer. La próxima vez. No. Mi nueva hija. ¿Perdón? Tu madre y yo. ¿Qué le habéis hecho? Desposarla y yacer con ella. ¿No es la costumbre? ¡Basta! ¿En qué estabais pensando? En nada. Si por mi fuera te mataría junto a tu amigo. ¿Qué? ¡Perdón! ¡Perdón! UNA POSTA. ¡Perdón! 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 UNA POSTA. ¡Elvina! Calma. Se ha ido por allí. ¿Qué le ha pasado? Una criatura del lodo ha ido tras ella. ¿Dónde? Allende del corral. ¿Hacia el bosque del oeste? Sé que has tardado. ¡Dotanedles! ¡Slyn! ¿Qué estás haciendo? Para ocupar el lugar de Rodgar algún día, debe ser visto como un guerrero. ¿No como yo? Rida. Es cierto. Quizá nunca empuñé una espada ni comandé a los Urkales en batalla. Nunca seré Rodgar. Pero gobernaré. ¡Tranquilo! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo encontraré. No, 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 no.